que en el centro penitenciario de Danlí, El Paraíso, se reportó la fuga del privado de libertad Francisco Javier Castro, quien se encontraba en labores de labranza como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción social. De manera inmediata se alertó a las autoridades competentes para realizar la localización, búsqueda y captura del ahora prófugo. Reiteramos su nombre, Francisco Javier Castro, se fugó del centro penitenciario de Danlí en el departamento de El Paraíso, mientras estaba realizando labores de labranza, esto como parte de su rehabilitación y reinserción a la sociedad. Esta es la información que se conoce, estaremos pendientes de darle más detalles al respecto.